El rostro reflejo vi La vanidad de un baile inconsciente Absorbiendo Mi sangre, dinosaurio, miel de abeja Cuerno cuello, jabalí Cuerno cuello, jabalí Por no responder la pregunta que pedí No tengo miedo de perderme en el intento No tengo miedo de perderme en el adiós No tengo miedo de los monstruos del armario Porque tengo demasiado amor Jugamos la carta Del menosprecio Mi distinguido adversario Reflejo Cortesano Peor venganza Que el olvido Ángulo particular Meculear ser humano Fuera la reserva Solo es un pensar Solo en ti pensar No tengo miedo de perderme en el intento No tengo miedo de perderme en el adiós No tengo miedo de los monstruos del armario Porque tengo demasiado amor Porque tengo demasiado amor Porque tengo demasiado amor a las hadas, prometí que nunca volvería a comenzar, y una aldea de miel se quemaba en la madrugada, y nos dimos cuenta que era tarde para hablar. No tengo miedo, no, 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 no tengo miedo. Gracias.